Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias fin de semana. Recuerde que ahora también nos puede ver a través de nuestra página web www.cnctulua.tv Estos son los titulares. En los deportes, el Club Deportivo Ranglave se coronó campeón del Festival de Fútbol del Deportivo Cali. Y un tulueño hace historia en el atletismo. Se ubicó séptimo a nivel nacional en una de las modalidades más complejas de este deporte. Iniciamos con las noticias. Preste atención, pues en el municipio de Tuluaga se registran hasta la fecha 17 casos de dengue. Aunque no han sido casos de gravedad, la Secretaría de Salud Municipal manifiesta que es una evidencia que demuestra la necesidad de realizar mayores controles. El tema del dengue tiene un ciclo de picos a alto o donde presenta mayores casos son cada tres años. Y para este año, pues a nivel nacional ya se declaró una alerta porque en diferentes partes del país se han incrementado los casos. En nuestro municipio a hoy ya hemos ya 17 casos. Digamos, gracias a Dios no han sido casos complicados. Son casos que son atendidos y posteriormente con el tratamiento y medicamentos, pues digamos, se han curado. El dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, pero son más susceptibles los niños y los adultos mayores. Por eso nosotros como Secretaría de Salud ya comenzamos con el tema del controlar varios de los humideros. Tenemos todo el tema de las fumigaciones espaciales que ya hicimos una parte. Esperamos ahorita en abril continuar, abril y mayo poder continuar en el resto del municipio. A un lado a esto estamos visitando diferentes sitios, casas, barrios, donde digamos, de acuerdo a las cifras, se presentan mayores casos. Donde vamos a las viviendas, sensibilizamos sobre la importancia de lavar constantemente los tanques, de no dejar empozar agua, de hacer fumigaciones también, digamos, dentro de las viviendas. Entre todos podemos ayudar a controlar, digamos, esta serie de enfermedades que se presentan por transmisión del zancudo. El dengue que es causado por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados, que buscan agua limpia, que calienta el sol, implica el cuidado y control de lavaderos, sumideros y cualquier recipiente que represe agua donde estos zancudos puedan reproducirse. De acuerdo a las cifras, a comparación de antes de que entramos en la administración, tanto dengue, zika, chikungunya, estas enfermedades han disminuido. Pero, pues, este año la gran preocupación es el tema del dengue, que a comparación con el año pasado, sí se ha visto, ha observado un incremento. Por eso, pues, continuaremos nuestras acciones y esperamos que la ciudadanía en general también tome sus, digamos, sus precauciones, hagan las fumigaciones constantes. No dejen empozar agua, laven constantemente los tanques. Si tienen agua en los floreros, también estará haciendo constantemente este cambio. Para de esta manera evitar criaderos de zancudos, que, pues, digamos, pueda que este vector nos transmita todo el tema de la enfermedad. Tras la alerta amarilla emitida en todo el departamento del Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Municipal continuará adoptando medidas de fumigación para evitar que el dengue siga afectando a más personas. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuloa cumplió sus 46 años y su personal llevó a cabo esta celebración por lo alto. La celebración de los 46 años que cumple el Hospital Tomás Uribe Uribe contó con la participación de los 537 empleados que componen todo el talento humano de la entidad de salud. No podíamos dejarlo pasar por alto sin hacer una celebración porque ha sido mucho el trabajo que ha habido en estos tres años para recuperar el hospital. Gracias al apoyo de nuestra gobernadora, gracias al concurso de los 537 funcionarios que hoy tiene el hospital, hemos logrado hacer del Hospital Tomás Uribe lo que es hoy, entonces es meritorio eso y no queríamos dejarlo pasar por alto sin celebrarlo. Si bien el hospital cuenta con 46 años de funcionamiento, en los últimos tres años ya tiene un avance significativo en su estructura física como también en su talento humano, que le ha permitido aspirar a los altos estándares de acreditación. Ese trabajo de estos tres años nos ha llevado a que hoy estemos a puertas de solicitarle al ICONTED, al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, la acreditación que sería el máximo o que es el máximo galardón técnico-científico que un hospital pueda tener. Creo que el Tomás Uribe se lo merece, creo que ha trabajado por eso y creo que estamos en las condiciones de lograrlo. De esta manera el hospital ha trabajado fuertemente para construir un camino que lo lleve a una mejora continua año tras año, que le rinda tributo a su eslogan, volviendo a ser los mejores. Creo que ya lo somos, fueron tres años, una tarea titánica, maratónica, pero aquí estamos otra vez con este resurgir del Tomás Uribe, con todos los servicios que debe tener, con el reconocimiento de la comunidad, no solo de Tuluá, sino del centro y norte del valle, con la oportunidad y con la calidad de los servicios que se merecen a nuestra población mayocaucana. El hospital Tomás Uribe Uribe seguirá celebrando esta fecha tan especial, la cual les recuerda el camino que aún tienen por recorrer para convertirse en un ejemplo en la atención médica, tanto en el municipio como en todo el país. La Secretaría de Educación de Tuluá implementará un programa de sensibilización sobre alimentación saludable dentro de las instituciones educativas. En vista de que la gobernación hizo un llamado de alerta sobre el aumento en los índices de obesidad infantil, debido a los productos que venden en las tiendas escolares, la Secretaría de Educación articulan esfuerzos con la Secretaría de Salud para disminuir estos índices. Acá, primordialmente, hay que tener claro que desde la Secretaría de Educación y a través de los señores rectores, se han ido promulgando y divulgando unos hábitos de cultura saludable para que los estudiantes puedan definir apropiadamente qué alimentos puedan consumir. Finalmente, digamos, una decisión de carácter autónoma del estudiante cuando tiene la posibilidad de utilizar sus recursos para adquirir un producto. La Organización Mundial de la Salud asegura que la promoción de dietas saludables y la actividad física en el colegio es fundamental para la lucha en contra de la obesidad infantil. Estamos tomando medidas tendientes a que en los colegios se puedan limitar, digamos, la distribución o venta de algunos productos que no son para nada saludables para nuestros estudiantes y que, lógicamente, tienden a generar ciertos traumatismos a nivel de salud. Hoy hay una política seria de Ministerio de Educación Nacional donde hemos evidenciado un alto impacto en la disminución del consumo de azúcares en los alimentos que se entrega a los estudiantes a través del programa de alimentación escolar. Entonces, hoy por lo menos algunos niños dicen, es que nos están dando un jugo sin azúcar. Y realmente no es que estén dando un jugo sin azúcar, alguna bebida sin azúcar, sino que está disminuido casi un 80% el componente dulce, el componente de azúcar. Las instituciones educativas no pueden prohibir el ingreso de productos azucarados y altos engrasos en las tiendas escolares. No obstante, sí pueden limitarlos. Pero finalmente lo importante no es simplemente no venderlos en los crecimientos, sino poder formar y darle, hacer conciencia a los estudiantes para que ellos cuando tengan que tomar la decisión de ir a consumir un producto, no necesariamente en el plantel educativo, sino por fuera, sepan qué producto es provechoso para su salud. En estos procesos es de suma importancia la articulación con los padres de familia para que los hábitos saludables de alimentos vengan desde casa y se mantengan en las instituciones educativas. Hacemos una breve pausa para comerciales. Recuerde seguir esta transmisión también a través de nuestra página en internet www.cnctulua.tv Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés, se jodieron. Me voy. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, jueves santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, jueves santo. Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. Debido a varias quejas de la comunidad sobre la falta de buena atención en algunas entidades hospitalarias, la Secretaría de Salud hará seguimiento e implementará un programa de humanización de atención médica. Pues ese tema de la humanización de la salud es un tema de mucha importancia para nosotros como municipio. El año pasado hicimos, digamos, un taller capacitación específicamente en el Hospital Rubén Cruz Vélez. Este año ya tenemos organizado que vamos a hacer este mismo taller, estas charlas con el Hospital Tomás Uribe, con la Clínica María Ángel y la Clínica San Francisco. Este tema es, digamos, lo que genera que muchas de las personas presenten quejas, reacciones que han tenido, digamos, pacientes en contra de los médicos. Todo el tema de la humanización de la salud es algo que se está manejando a nivel nacional. La humanización en el servicio consiste en que las instituciones prestadoras de servicios de salud en el proceso de planeación de la atención deben tener una política de atención humanizada que incluya criterios para el paciente y el personal de la institución. Muchas reuniones con gerentes de las EPS, con de las mismas IPS y con funcionarios de allí, les he expresado que aquí la importancia es el tema de la humanidad, el tema de la atención, que debemos de entender las personas que llegan con enfermedades, que llegan con su dolor, esperan que sean atendidos de la mejor manera. Esperamos iniciar este ciclo donde tenemos pensado incluir personal del área de vigilancia, personal del área de urgencias, el área administrativo y personal, digamos, de consulta externa, que son los que tienen contacto directamente con la comunidad. Esta iniciativa la lidera el Ministerio de Salud y Protección Social, que ha dispuesto para los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los elementos del Plan Nacional de Mejoramiento de la Calidad en Salud en todo el país. Esperamos con estas, digamos, capacitaciones generales con ciencia, la ciudadanía en general, situaciones así buenas, hacérnoslo llegar a nosotros, nosotros informaremos a la EPS si tenemos el nombre específico del funcionario para que revise la situación, porque pues si bien, digamos, el sistema existe una crisis y si el servicio de urgencia está colapsado, se incrementa mucho más, digamos, la patología del paciente, pues, al ser atendido de mala gana. Entonces, esperamos, pues, que con lo que vamos a iniciar, que los mismos gerentes trabajen sobre el tema de la calidad y la humanización de la salud, que es un nuevo concepto que estamos manejando, que a nivel nacional es lo más importante en los servicios de EPS y IPS, porque, pues, eso en general y que de esta manera, pues, así tengan que las personas esperar, pues, no vayan a molestarse y así podemos evitar agresiones también hacia el personal. El objetivo del Ministerio y la Secretaría de Salud es garantizar un mejor trato y atención a los pacientes por medio de la humanización de la salud en todas las instituciones prestadoras de este servicio. Preste atención, pues, a partir del mes de abril se abrirá la convocatoria para aquellas personas que deseen hacer parte del programa Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción es un programa de prosperidad social que apoya a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que puedan continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales. Por el municipio de Tuluá ha llegado un proceso de inscripción para jóvenes en acción de jóvenes y jovencitas que estudien en el SENA, pero que hayan sido matriculados o hayan iniciado procesos de formación en este año, desde el 2 de enero, y que tengan la intención hasta el 14 de abril de inscribirse o comenzar sus estudios. Francisco Girón, Secretario de Bienestar Social, invita a los jóvenes interesados a que accedan a la información y puedan inscribirse en el programa de Jóvenes en Acción. Vamos a estar básicamente en cuatro sedes del SENA en Tuluá, haciendo la respectiva inscripción el próximo 8 y 9 de abril, y en los puntos que estaríamos es en la sede del Salesiano, del SENA-Clen, de la Remington, y en los cuatro puntos donde funciona el SENA estaríamos inscribiendo el 8 y 9 de abril, pero el 1, 2, 3 y 4 de abril vamos a estar en el SENA-Clen dando la información pertinente de estos jóvenes que estarían, digamos así, disfrutando en un futuro muy cercano de la cofinanciación que hace el programa nacional Jóvenes en Acción. Estos cupos solo están disponibles para los jóvenes bachilleres entre 16 y 24 años de edad que hayan iniciado sus procesos de formación en el SENA o en alguna institución educativa en convenio con Prosperidad Social, antes de efectuar su registro al programa de Jóvenes en Acción. Hacemos una breve pausa para comerciales. Al regresar tenemos la información deportiva en CNN Noticias fin de semana. Májava, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. ¿Turquía? ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Bienvenidos a los deportes en CRS Noticias. El Deportivo Cali organizó el Festival de Canteras en la ciudad de Tuluá. El campeón del torneo fue el Club Deportivo Ranglave en la categoría 2007. Dentro del festival tuvieron que jugar con equipos bien preparados y competitivos, pero por el buen rendimiento del grupo consiguieron el primer puesto. Fue un festival muy competitivo, un festival que hace el Deportivo Cali cada año, en diferentes categorías. Durante el año hace varios festivales en cada categoría y cada año a una categoría diferente. Este año correspondió a la categoría 2007 y afortunadamente nuestro equipo pudo ir y traerse el primer puesto, ser campeones de este festival. El torneo que fue organizado por el Cali se hizo con un propósito en específico. Especialmente para observación de jugadores. En este festival siempre en cada partido hay dos veedores, hay veces hasta tres, y a medida que va terminando algunos equipos la competencia se van juntando y como en la final puede uno ver gran cantidad de profesores observando los niños y viendo el nivel del festival. La importancia de llegar hasta la última instancia era la prioridad para el Club Deportivo Ranglave. El ganar este premio lo más importante es llegar a la final porque en esta final están todos los veedores observando los diferentes niños, cada uno mostrando qué tiene en equipo e individualmente qué puede mostrar cada niño. El grupo dirigido por el estratega Luis Muñoz logró quedarse con el premio que otorgaba el equipo a su carero y dejar una buena imagen en el fútbol de divisiones inferiores de Tuluá. Precisamente los niños que participaron en el festival del Club Deportivo Ranglave se encuentran felices y motivados. por el logro obtenido. Muy contentos y muy felices porque pudimos ganar el festival. Muy buen el torneo, muy duro los equipos y tuvimos dificultades pero pudimos ganar. Muy complicado ya que hay muchos equipos competitivos del país. Destacan que ser campeones es un avance para el club y para ellos también. En el equipo podrá mejorar mucho, moralmente también porque se van a sentir todos muy contentos. Pues nos dio mucha alegría que los que nos estaban mirando, los de Cali, los espectadores, nos dio alegría que nos eran mirando, que nos dieran la mano y nos dieran las medallas. En fama, así que somos reconocidos ya por el Deportivo Cali. El sueño del fútbol que nace en este semillero deportivo ya obtiene sus primeros logros. Pequeños deportistas con almas de campeones. Alejandro Olaya, atleta tulueño, es uno de los competidores en el TAC, competencia de talento de atletismo colombiano. El joven deportista hace un balance del campeonato en el que participó. Una competencia muy exigente, con unos muy buenos competidores y todos tenían una muy buena preparación física y todos tenían un muy buen entrenador. Durante la competencia tuvo que enfrentar rivales bien preparados y etapas complicadas. Rivales duros respecto a semifondo, estaban los de Sevilla. Respecto a las otras pruebas, estaban Palmira y Cali. Asegura que los resultados fueron los esperados y para la próxima carrera su expectativa es mejorar y darlo todo para una óptima representación. El judoka Cristian Vargas se alista para participar en los prejuegos nacionales de mayores en Cartagena de Indias. Esto se realizará en el mes de noviembre. El joven deportista le da la importancia que se requiere al campeonato. Bueno, este campeonato es muy importante, es categoría mayores, es un campeonato nacional, prejuegos nacionales que se van a realizar en la ciudad de Cartagena en noviembre. Y este campeonato da paso para tal evento. Llega la competencia con la misión de dar lo mejor de sí mismo. Bueno, la meta es ir y quedar campeones, entrar también nuevamente al plan deportista apoyado y representar lo mejor posible al Valle del Cauca. El judoka Cristian Vargas ve este evento como la oportunidad de mostrarse para que le llegue una oferta en el ámbito internacional y seguir en ascenso en este deporte. Pausa para comerciales, al regreso más información en CNS Noticias. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio, carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Ya está aquí, un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de Malta, Chontaduro y Borojo. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Gracias por continuar con nosotros. Este SNS Noticias fin de semana. Las noticias que usted quiere ver. Al parecer, inició la temporada de lluvias y el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Tuluá extendió las siguientes recomendaciones. Preste atención. Hay que tener mucho cuidado con el invierno que se nos avencina, que ya está entrando. Es un invierno que se prevé bastante fuerte. Debido a lo que lo precede, que es un fenómeno de verano muy fuerte, que presentó situaciones. El tema es muy delicado en el tema de vías. Hay que estar muy pendientes de situaciones. Las recomendaciones que siempre hacemos en la parte rural para las personas del campo es que tengan mucho cuidado con las mangueras de riego. De sus acueductos, que por favor, estas fugas que se presentan sean corregidas. Presentándose con estos deslizamientos como los que tuvimos esta semana en el sector de Alto de la Italia, en donde se perjudicó completamente la vía. Sin embargo, son situaciones que normalmente se presentan en estas temporadas, pero tenemos que estar atentos a eso. Muchos de estos desastres ocasionados por la temporada invernal son atendidos por la administración municipal. No obstante, es necesario tomar acciones preventivas. Nosotros hacemos un control constante de las vías. De hecho, la respuesta fue inmediata por parte de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, que maneja la maquinaria amarilla del municipio. Se atendió lo más pronto posible la emergencia para habilitar el paso. Son situaciones que ellos están preveyendo y que tienen un plan de contingencia activo frente a eso. Nosotros estamos atentos a cualquier reporte que se nos presente en temas de vivienda, en temas de vías, para hacer el acompañamiento a cualquiera de esas situaciones. Además de las zonas rurales, en donde se presentan mayores casos de deslizamiento de tierras y problemas viales, el Coordinador de Gestión de Riesgos envía unas recomendaciones básicas a la comunidad aledaña a los ríos. A ver, la recomendación es muy clara. Si estemos pendientes de los niveles del río, estemos atentos a los comportamientos que se presentan, turbiedades, empalizadas o cambios súbitos de niveles, alejarnos de estas riberas en lo posible y situaciones de ladera que son muy complicadas, donde las escorrentías de las aguas, pues, de alguna forma pueden estar saturando los terrenos y pueden presentar en algún momento deslizamientos, pues, estar muy pendiente a grietas o a situaciones que puedan dar a entender de que puedan presentar alguna de estas situaciones. La temporada invernal amenaza con lluvias constantes y prolongadas que puedan derivar en inundaciones y deslizamientos de tierra. Se espera que la comunidad pueda activar alertas tempranas que ayuden a las autoridades competentes a actuar de forma inmediata y evitar desastres. La Cámara de Comercio amplió un día más del pago de la matrícula mercantil, que debe renovarse con el fin de darle cumplimiento al Código de Comercio que cobija a todos los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas. Hasta el primero de abril tendrá plazo quienes deban renovar la matrícula mercantil. Debido a ello, la Cámara de Comercio invita a todos los comerciantes a que acudan a las instalaciones a realizar el pago. Es importante que todos los comerciantes inscritos en nuestra Cámara de Comercio, en nuestra jurisdicción que la componen siete municipios, estamos hablando de la Cámara de Comercio de Tuluá, nuestra jurisdicción también la comprende lo que es el municipio de Andalucía, de Bugalagrande, de Trujillo, de Río Frío, de Bolívar, de Zarzal. Invitamos a todos los comerciantes que están ubicados en dichos municipios a que renueven su matrícula mercantil y lo hagan de manera temprana. Que aprovechen la oportunidad de todos los medios con los cuales tenemos a disposición de nuestros usuarios, que son los medios virtuales, los medios presenciales a través de los puntos servipagos o en nuestra sede principal aquí en la calle 26-24-57 y en nuestra sede alterna que está ubicada en el municipio de Zarzal. Quienes necesiten renovar su matrícula mercantil contarán con el asesoramiento de los funcionarios de la Cámara de Comercio. No obstante, el director jurídico Gustavo Alonso Basto empatiza en la importancia de llevar los formularios con la firma del propietario. Es muy importante que el comerciante diligencie un formulario, un formulario electrónico, lo puede hacer directamente aquí en nuestra sede. Nosotros aquí tenemos un personal capacitado precisamente para que diligencie dicho formulario y necesitamos el número de cédula del titular que venga previamente diligenciado, firmado por el propietario y que nos diga cuáles fueron los activos del año inmediatamente anterior. O sea, los activos del año 2018 con base en esos activos hace la liquidación para este año 2019. Los comerciantes que no renueven la matrícula mercantil serán sancionados de manera económica. La Superintendencia de Industria y Comercio impone una sanción que puede ser hasta de 17 salarios mínimos para las personas que no renueven su matrícula mercantil a tiempo que no lo hagan. Para el plazo estipulado que tiene la Superintendencia hasta el 1 de abril vamos a estar en horario de jornada continua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Este horario extendido que ofrece la Cámara de Comercio también cuenta con servicio el día sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Esta es una noticia positiva. En el corregimiento de Puerto Frazada, zona rural del municipio de Tuluá, se realiza un proyecto productivo artesanal de cultivo de trucha. Este logra producir aproximadamente 8.000 de estas especies cada seis meses. Ahora el proyecto cuenta con el apoyo de la administración municipal. Esta es la historia. El emprenderismo y la innovación tocaron a la puerta de la Alcaldía Municipal cuando una visita del alcalde y su equipo se convirtió en el escenario ideal para conocer un proyecto productivo artesanal de la mano de un joven campesino del corregimiento de Puerto Frazada. Efectivamente cuando tuvimos la oportunidad de estar en el corregimiento de Puerto Frazada entregando el salón multimodal y las obras de acueducto, nos invitaron a conocer una experiencia productiva, innovadora, de un joven campesino. Él se llama Jason Toro y con el alcalde caminamos hasta el final del caserío y pudimos conocer ese proyecto que nos llamó mucho la atención por varias razones. Jason Toro, de 27 años de edad, construyó con una baja inversión cuatro estanques naturales para criar truchas salmonadas durante los últimos ocho meses, proyecto que desea expandir con la ayuda de la administración municipal. Se dedicó a un proceso innovador productivo. Él tiene allá un cultivo de truchas salmonadas. Estas truchas, los huevos de estas truchas son traídos importados de Canadá, pero se adaptan perfectamente al clima. De Puerto Frazadas porque las aguas del río Frazadas son muy frías y digamos que son ideales para el cultivo de trucha. Lo que llama la atención es que este joven a pico y pala con su familia logró construir cuatro estanques para el cultivo de la trucha y está produciendo un promedio de ocho mil truchas cada seis meses. El proyecto de Jason Toro va más allá, construir un pequeño lago de pesca deportiva y montar un restaurante en su vivienda como parador turístico que sería llamado Piedra Grande. Por supuesto que el alcalde le manifestó que estábamos en la disposición total de ayudarle a hacer realidad esa parte del sueño que él está construyendo porque ese es no solamente un ejemplo para el campesinado tulueño, sino que es un ejemplo para todos nosotros como sociedad. ¿Cómo podemos coger un terreno tan pequeño, una parcela tan pequeña y convertirla en una tierra productiva? La alcaldía municipal se comprometió con recursos técnicos y profesionales para la construcción del lago artesanal, además de realizar un proceso de divulgación del proyecto que permita atraer ofertas de inversión. El precandidato a la gobernación del Valle del Cauca, Oscar Arganboa, quien recoge firmas para postularse al primer cargo del departamento, es el invitado de la semana. Con esta entrevista nos despedimos y le agradecemos a todos ustedes por ver CNS Noticias fin de semana. Las noticias que usted quiere ver. Hola amigos de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Arganboa, el excandidato a la gobernación del Valle del Cauca. Ha venido hasta acá a Tuluá. Bueno, queremos conocerlo un poco más porque estamos moviendo también el tema político. Se está empezando a mover toda esta situación en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra región. Obviamente no estamos ajenos de lo que está pasando. Bienvenido al personaje de la semana. Muchísimas gracias. Profunda gratitud por invitarme a este programa. Y a los amables televidentes, un saludo muy fraterno y una vez más en Tuluá. Así es. Que quede claro que no es la primera vez que yo vengo a Tuluá. Sí, sí, ya lo hemos visto varias veces, por supuesto. Bueno, pero primero contémosle a la gente, de pronto quien todavía no le sea la oportunidad de conocerlo. ¿Quién es Oscar Arganboa? Oscar Arganboa es un hombre que nació hace 57 años en Buenaventura. Que es muy jovencito, a los 17 años ya estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, Medellín. Donde me gradué como químico farmacéutico. Luego vine a Cali a trabajar y decidí volver a estudiar de noche en la Universidad Autónoma de Occidente de Ingeniería Industrial. Posteriormente en Bogotá fui a dar a planeación nacional. Me especialicé en gestión y desarrollo comunitario en la Universidad Inca de Colombia. Y luego en la Universidad de los Andes hice una maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Mi vida laboral empezó como profesor de inglés, curiosamente. Yo aprendí inglés en otro momento, seguramente les contaré la historia. No, cuéntenos cómo aprendió, tenemos tiempo. Bueno, cuando yo era chico en Buenaventura, el barrio donde yo vivía era colindante con la zona de tolerancia que se llamaba La Pilota. O sea, bien humilde. Sí, bastante humilde. Yo conozco, porque yo vivía en zonas de Tugurio, yo conozco lo que es la pobreza y la miseria. Entonces en esa época los marinos extranjeros bajaban al pueblo como cualquier ciudadano, ¿no? Porque no era la inseguridad que tenemos hoy. Entonces ellos necesitaban guías para llegar a las zonas donde ellos querían llegar. Entonces nosotros, los pelados del barrio, aprendíamos a guiarlos y a decirles, It's here, give me one dollar, give me chocolate. Entonces comenzamos a soltar y a soltar. ¿Cuántos años tenía en esa época? Yo tenía 12, 13 años. Sardinito, pues. Y entonces uno ahí se ganaba para comprar la galleta y la vaina porque éramos los guías. Sí. Obviamente eso era escondido de los padres, ¿no? Porque uno no lo dejaba pasar para esa zona. Ahí empezó mi vida. Luego ya en Medellín, en uno de los tantos cierres que tuvo la universidad en esa época, metí una institución formal, el Brinch Institute. Y de ahí me recomendaron un colegio. Yo fui profesor cinco años. Yo me muevo mucho en Estados Unidos, muchísimo en Washington. Y eso me pone todos los días en el speak in English. ¡Qué bien! Pero, ¿cómo sale usted de ese barrio de invasión, de ese tuburio? ¿Cómo hace usted para salir adelante? Cuéntame un poquito esa historia. Pues, hombre, yo iba al muelle a dejarle la comida a mi padre. Y mi padre siempre me animó mucho que había que estudiar, había que estudiar. Y yo sí aproveché esa disposición de mi padre y mi madre. ¿Te le hizo caso? Y le hice caso. Y por eso la academia para mí es algo de primera mano. Yo sigo estudiando. Yo me defino como un político raro porque... O medio raro porque yo estudio mucho, leo mucho. ¿Cómo así? ¿Es que los otros no leen? Pues, yo me dedico a estudiar mucho levantándome como si tuviera un parcial. Ya. Porque no hay nada más ergonómico para un hombre público o una persona pública, hombre o mujer, que tener los conceptos claros. Ajá. Que esté preparado para el debate. Que esté preparado para la dialéctica. Que no lo cojan fuera de base. Y que sobre todo esté preparado para proponer. Así. No para ser contestatario, estar simplemente reaccionando frente a comentarios y no provocar los comentarios en democracia a partir de las propuestas que uno le haga al entorno geográfico donde se mueva. Bueno, laboralmente yo fui asesor en el primer gobierno del presidente Santos. Dirigí el programa presidencial para la población afrocolombiana. Asesoré en otro momento a Francisco Santos. Fui asesor de Angelino Garzón, gobernador de su gabinete. Hasta hace cuatro meses, fui hace cinco meses mejor, de Mauricio Armitage, alcalde de Cali. He sido asesor de Azucaña. Le he manejado todos los temas internacionales de la Universidad de Santiago de Cali. En fin, yo he tenido una itinerancia interesante que me dan ciertos atributos y variables para ponerlos hoy al servicio del pueblo vallocaucano. Bueno, pero espéreme un momentico. Hábleme de esa parte de esa receta de que a usted le gustaba el fútbol, que a usted quería, o le gusta el fútbol y que quería ser futbolista. ¿Cómo es eso? Uy, el fútbol para mí es... Aquí hay un periodista muy famoso que era William... ¿Qué es? William Binaz Cochet. Que él decía que el fútbol era una de las dos cosas que más me gustan en la vida. Sí. Y yo tengo vena de futbolero por parte de papá. Porque mi tío era Adelio Maravilla Gamboa, un hombre muy famoso, murió el año pasado. Y por parte de mi mamá, yo tenía un tío que también fue portero, Adelmo Achito Viva, que los mayores que estén viendo el programa lo recordarán, fue portero del Pereira. Fue el suplente del Caimán Sánchez cuando el 4-4 en Arica, Chile. Entonces, el fútbol para mí es pasión. Soy hincha del Deportivo Cali y socio del Deportivo Cali. Pero para los americanos que nos están viendo como el color de su... De la blusa. De la blusa muy hermosa que tiene. Yo ayudé a la América a salir de la lista Clinton. Ok. El doctor Carlos H. Andrade, quien espero vea este programa, era el presidente de la América cuando la América llegó a la B, lamentablemente, y estaba en la lista Clinton. Con mis relaciones en Washington, fuimos con el doctor Carlos H. Andrade, nos sentamos con el señor Ron Carroll, que era un asesor de presidente Obama, a quien yo había conocido antes como alcalde de Dallas, un afroamericano muy importante. Hasta camiseta a la América le regalamos, y me incluyo porque yo estaba haciéndole la vuelta, entre comillas, a la América. Y cuando al Mario Alfonso Escobar, el doctor Mao, me hizo una pregunta de por qué siendo yo hincha del Cali y socio del Cali, estaba ayudando a la América. Yo respondí lo que respondería siempre, porque la América también es la alegría de un pueblo vallecaucano. Excelente. Y cuando se trata de nuestro departamento, no vale la pena quedarnos en el verde y el rojo. O sea que usted es un hincha, pero sin apasionamientos, puede que nada con el otro equipo. No, yo soy apasionado del Cali, y la semana pasada les regalamos ahí con un autogol, el clásico, el 1-0 que nos ganaron. Se le salió el hincha, se le salió. Pero sí quiero que los equipos vallecaucanos, ojalá el Cortuloa, vuelva a la A otra vez, porque el deporte es alegría para los niños, para los adultos. Es lamentable que en ciertos entornos la violencia se esté tomando al fútbol, que alguien no puede ver a alguien con una camiseta del equipo contrario, porque le echa un tiro o le agrede eso. Eso en mi época de niñez era el contrario. Nos molestábamos cuando el equipo de uno le ganaba al otro, como decimos vulgarmente, se le mamaba gallo al otro. Sí, pero sin violencia. Sin violencia. Sin agredir. De manera que eso es algo que debemos reivindicar la pureza del deporte y sacar definitivamente del deporte la violencia. Pero usted jugó fútbol alguna vez. Uy, pero total. ¿De qué jugaba? Va central. Claro, ustedes me ven aquí un poquitico redondito, pero... O sea, eso va a ser uf. Sí, sí, sí. Estamos hablando de hace más de 40 años. Usted ve una foto mía y dice, pero usted cómo se dejó engordar de esa manera. Yo era muy de la barra, de los rincón. El hermano de Freddy Rincón, que era Manuel, que era el contemporáneo mío. Y esos rincón eran los dueños de un barrio que se llamaba el Jorge en Buenaventura, donde ya solamente dejan jugar a los que saben jugar. Ah, ya. Al resto los tratan como peyorativamente. Usted no vaya de aquí, usted no... Ah, caramba. Vaya a tape, vaya... Hace su propia selección ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo, cuando fui a estudiar en Medellín, hubo un conclave familiar, porque yo fui el único por parte de madre que fui a la universidad. Entonces mis tíos y obviamente mis padres, todos me sentaron a darme cada uno su glosa, su consejo. Porque en esas épocas, la gente de Buenaventura iba a estudiar y terminaban de músicos o futbolistas. Y el futbolista no lo veían como lo ven hoy, que es lo contrario. Hoy las familias quisieran tener un hijo profesional en el fútbol, porque puede ser hoy la salvación de la familia. Claro, una figura. Entonces, claro, cuando yo llegué a Medellín, yo lo primero que hice de comprarme mis guayos, yo soñaba con jugar en pasto, porque en Buenaventura es arena. Y claro, me fui a jugar un picado, que así se le decía cariñosamente, en la universidad un sábado. Y Beckenbauer me quedaba chiquitico. Todas me salieron y había, pues ahí la gente se pone a ver los partidos. Y se acercó al final del picado un señor, profesor de la universidad, me preguntó que cuántos años yo tenía. Y yo le dije que tenía 17 años, acá cumplí 17 años. Él era directivo también de Nacional. Entonces me dijo, lo voy a llevar a Nacional a entrenar. Y yo recité lo que me dijeron mis tíos y mi papá y mi mamá. A mí no me mandaron aquí a jugar fútbol, sino a estudiar. Y él me decía, pero no va a dejar el estudio. No, 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 yo no me mandaron a estudiar. O sea, a pesar de que le gustara el fútbol, usted decidió que iba a ir a estudiar. Sí, sí, porque en mis épocas el respeto por lo que decían los padres era muy fuerte, lo que decían los mayores. Y no se arrepiente de esa elección. Y no me arrepiento para nada. Pero siempre jugué en la selección de fútbol de la Universidad de Antioquia. Yo conocí a Leónel Álvarez cuando jugaba en la primera A, a Coroncoro Perea, a Ricaurte, a Toro Cañas. Y yo jugaba en primera. Y nos enfrentábamos en primera. ¿Y cómo le iba? Duro eso. Eso era muy duro. Y alguna vez cuando pasó el Mundial de Estados Unidos, el fracaso fue de la elección Colombia, que lamentablemente habían asesinado a Andrés Escobar, fui a Unicentro a Cine en Cali y me encontré en la fila de Leónel Álvarez. Entonces, claro, de entrada lo iba a saludar y lo sentí un poco distante porque yo no quería por lo que había pasado con Andrés Escobar. Entonces yo le dije, tranquilo, Leónel, que no le voy a hablar de la selección Colombia. Le voy a hablar de la Marte 1, de la Marte 2, de Belén, de Cincuentenario. Y yo, entonces me dijo, porque esos nombres son los de las canchas donde jugábamos en primera. ¿Y él estuvo ahí? Entonces ahí sí se acomodó y me dijo, vos de Medellín. Y le dije, no, pero vivía allá, estudié allá y nos pusimos a hablar de esa época del fútbol. Y nunca me olvidé que Leónel me decía, eso era muy duro, ¿cierto? Sí, era muy duro. Muchachos de 18, 17 años jugando en primera, eso la metí, corríamos duro. Y de ahí mire la figura que llegaron a ser muchos de ellos. O sea que en este momento seguramente si usted nos hubiera sido por el estudio, tendríamos como una figura, tal vez, como el futbolista Óscar Gamboa. O usted qué cree que hubiera pasado. Pues ya, yo no puedo negar, y seguramente los jóvenes que nos están viendo, o los adultos también, cuando uno ve esos partidos como de la elección Colombia. Añora. Ay, Dios mío, haber tenido la oportunidad de estar ahí metido. Pero eso es pasión, eso es pasión. Y por eso yo, si llego a ser gobernador de este departamento, el deporte también va a ser una prioridad para que el vallador va a ser como tiene que ser. ¿Por qué se decidió por la política? ¿Por qué decidió meterse por este camino? Que también es difícil, más que el fútbol. Mucho más, sobre todo porque en esta cosa de la política y del poder se desnuda la fase más inferior de la condición humana. La envidia, hay gente que ve el poder como un fin en sí, cuando el poder hay que conceptualizarlo como un medio. El poder debe ser un instrumento para potenciar el desarrollo de los pueblos. Pero lamentablemente hay gente que lo ve, es como para crear una empresa de beneficio personal. Sí. Yo estuve en la empresa privada casi 14 años. Por un problema de discriminación racial, nunca más volví a la empresa privada. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Yo fui contratado por una empresa, yo me reservo mejor los nombres por respeto a esas entidades, para un cargo de primer nivel. Y en ese momento pues el ser bilingüe era lo que más pesa. Bilingüe y la experiencia lo que más pesaba. Todavía, ¿no? Sí, en la decisión. Era un cargo de tal importancia que vinieron de la casa matriz de Washington, Virginia, a escoger la persona. Entonces el escobido fui yo. Este es el hombre que necesitamos. Bueno, ese era un cargo que seguramente si me hubieran dado, yo no estaba aquí sentado. En una compañía multinacional se ganaban mucho dinero, lo afiliaban al club más importante de la ciudad, le dan un carro de cero kilómetros, etcétera, etcétera. Y me contrataron en la empresa, pero no en el cargo para el cual me han supuestamente escogido. Pasaron los días, pasaron un mes, no me ponían el cargo que era, me ponían ahí a sobreaguar. Y nunca me olvida que el director de ingeniería, Carlos Mario, llegó Mario García a llamar. Un día me llamó y me dijo, vea, no se va a poner triste por lo que lo voy a decir, pero para ese cargo que usted lo, supuestamente lo contrataron, el gerente general, está entrevistando a otras personas. Yo le dije, pero no puede ser porque la casa matriz me dijo, sí, pero el tipo está mandando a ese señor para que lo entrevisten. Pero le dijo que era por discriminación. Para allá voy. Entonces yo dije, pero no puede ser. Yo me resistí a creerlo. Claro. O sorpresa, cuando en esos días de esa semana, día viernes, me llaman de la oficina de recursos humanos. Que en la empresa privada, una llamadita, un viernes a las 5 de la tarde, eso es sinónimo de echada. Entonces yo llegué muy relajado. Jairo García llamaba al director de recursos humanos de la empresa. Le dije, Jairo, ¿qué hubo? ¿Me van a echar? Me dijo, no hombre, ¿cómo se le ocurre? No faltaba más. Y comenzó a echarme flores. Entonces yo dije, entonces sí me van a echar. No, mira qué es. Bueno, para no alargar la historia, el hombre le tocó decirme, y me insistía, no soy yo, por el cargo que ocupo, me tocó a mí. Pero es que el gerente general no le gustan los negros. Y él ha dado instituciones que un negro no puede ser aquí. Y obviamente el gerente general era de Estados Unidos. No, de Palmira. De, ay, increíble. Le quiero decir a usted, con su hermosa cabellera rubia, usted es holandesa para el fenotipo de ese gerente. Impresionante. Era más parecido a mí que parecido a usted en términos delantez. Tremendo, tremendo. Sí, pero mire, yo creo mucho en Dios, y yo le doy gracias a Dios, porque todo lo que pasa, Dios sabe por qué pasa. Tiene un propósito, así es. Y yo me siento muy satisfecho ya hablando de por qué la política, porque no hay nada más satisfactorio que uno ver a los niños contentos, jugando en el barrio o en el parque, porque uno hizo la gestión para eso. No hay nada más satisfactorio que ver que en una vereda llegó el agua, abriendo la llave y llegó el agua porque uno hizo la gestión. Y eso, de verdad, para mí, es la esencia de la política. ¿Usted sí cree en eso de que la política es el arte de servir y lo practica? No, es que esa es la política. Pero esa es la que nos arrebataron. Y hay que rescatar la política. Por eso yo le pido a ustedes, amables televidentes, no les den miedo apostar diferente. Yo les decía hace un momento que yo me movía mucho en Estados Unidos. Yo conocí muy de cerca el proceso Obama. Yo fui hasta a Chicago a conocerlo. Es más, hablé dos veces con el senador Obama. No con el presidente, con el senador Obama. Y yo aprendí tanto de todo ese proceso Obama porque de él decían que donde salió es negro. Que Estados Unidos no estaba preparado para tener un presidente negro. Y resulta que, qué alegría cuando me llega por las redes, los videos cuando Obama llega a cualquier sitio de Estados Unidos o del mundo. Y parece que ahora es el presidente porque lo aclaman. Todo el mundo quiere tocarla. La imagen. Ese es un indicador de que hay que atreverse a hacer unas apuestas. Y la enseñanza que dejó Obama, ya en mi condición de afro, yo la traduje. Solo los hombres y mujeres que se atreven cambian el curso de la historia. Y aquí hay un vallocaucano que se atreve. Y me ha atrevido a plantearle a los vallocaucanos y vallocaucanas que tenemos que recuperar la esencia de la política. Para que ustedes vuelvan a creer en las instituciones. Hoy no es posible que una persona vea a un funcionario público y lo primero que en el imaginario lo que aparece es la corrupción. Así es. No el respeto, como hace X número de años que hoy es el secretario de Tales, es el secretario de... Mira, ya hables el exalcalde o el gobernador. La gente lo que está hablando es que se roban la plata. Es un corrupto. Es un corrupto. Entonces, yo por eso, como creo en la democracia, yo sí creo que los que estemos poniendo nuestros nombres a consideración de la gente debemos de tener claro de que esto tiene que ir más allá de la mecánica política. Es pensando en la democracia. En cómo rescatamos esto para que la gente vuelva a creer en las instituciones. Pero, ¿cómo hacer precisamente que la gente vuelva a creer? Porque hay cierta apatía, usted ya lo dijo, la gente está haciada de lo mismo, la gente está cansada de la polarización en la que está el país. ¿Cómo generar esa confianza otra vez? Que siempre es como el reto cada cuatro años o cada que hay elecciones. Bueno, ese es el desafío de un candidato o candidata. Tener esa capacidad de transmitir un mensaje y generar la confianza. ¿Y la confianza cómo empieza? Mostrándolo a la vida de uno. Bueno, yo puedo darles a ustedes mi número de cédula públicamente y los autorizo a que consulten cualquier página web de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría, de la contraloría, a ver si yo he tenido una sola investigación en mi vida. No queriendo decir con eso que quien investigue es culpable. Porque uno en este de lo público por un anónimo te acusan y los enemigos políticos te arman el show. Pero lo que quiero decir es que mi conducta es un libro abierto. Mis actuaciones son un libro abierto. Y mis convicciones son coherentes. Entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Y la gente que me acompaña y me acompañó, más de 100 mil vallecaucanos, logré validarles ese mensaje que estoy dando. Y yo lo que les invito es que no les den miedo. Porque a nosotros nuestros mayores nos enseñaron a que era mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo ando en una cruzada vallecaucana diciéndoles que es mejor buenos por conocer que malos conocidos. No tengan miedo. Cambiar el concepto. Cambiar el concepto. No tengan miedo. Piensen en sus hijos o en sus nietos. Porque en últimas, los que tenemos hijos, pues en la lógica nos vamos primero que ellos de este mundo. Pero lo que sí uno debe pensar con responsabilidad es que debemos dejarles a los hijos y a los nietos un mejor Tuluá, un mejor valle del Cauca, un mejor país y un mejor planeta. ¿Cómo está realizando precisamente esa campaña por firma? Usted va firme, firme por firma, ¿no? Me dijo hace un rato. ¿Cómo está haciendo esa campaña? Primero, aunque usted no me haya preguntado por qué lo hago. Yo soy liberal. Ser liberal no es una militancia, sino un pensamiento. Pero muy decepcionado del concepto de los partidos políticos en Colombia. Que ha generado toda esta explosión de organizaciones porque los partidos se desinstitucionalizaron y se volvieron incoherentes. Yo fui el candidato del Partido Liberal hace cuatro años. ¿Y no lo apoyaron? Pero me dejaron solo. Y sin embargo, nunca abandoné esa condición. Y es francamente doloroso que a estas alturas el Partido Liberal a mí ni me mira. Caramba. Pero sí a los que traicionaron al partido. Y yo he llegado a conclusiones que no son paranoias. Porque nosotros todavía vivimos en sociedades muy racistas. Y yo estoy seguro que ahí hay una condición de racismo. Ahí hibernando. Pero eso no es contradictorio teniendo en cuenta que el Partido Liberal siempre ha defendido los derechos, la igualdad, a la gente afro. Es más, fue el Partido Liberal quien abrió la esclavitud en Colombia. El señor José Hilario López, un presidente caucano liberal, en 1851. Ley que entró en vigencia seis meses después. Y cómo así que el Partido Liberal hoy tiene aquí un descendiente de esclavos que el Partido Liberó, que se la juzgó por el partido con entereza, con carácter, con vigor y sinvergüenza. Y hoy soy soslayado. Entonces por eso utilizo el camino que la ley y la Constitución nos da, las firmas. Las firmas y estoy feliz recogiendo mis firmas. Ya llevamos dos veces recogiendo firmas. Tenemos más de 12 mil formularios recorriendo el valle que cuando regresen, ojalá todos llenos, tenemos más de 150 mil firmas. Son 50 mil firmas válidas. Pero eso sí, con una coherencia, con un control emocional de mis actos y con una claridad del por qué y para qué estoy metido en esto. ¿Usted aspira que la población afrodescendiente del Valle del Cauca, que es bastante alta, lo apoye? ¿O cómo convencer, cómo llegarles y qué tanto de afro tiene usted para que los pueda convencer y les pueda decir yo soy su representante? Yo he sido un luchador por la inclusión. Y obviamente mi condición de afro me da los elementos morales y conceptuales para hacerlo. Y soy consciente de que todavía estamos en sociedades racistas. clasistas y un poco de ismos, de clasismos, racismos que todavía nos fragmentan como sociedad. Pero nosotros, los que somos negros, tenemos que ser los que demos ejemplo de inclusión. Exacto. Porque esto no es la ley del talión que porque nos esclavizaron y porque nos discriminaron nosotros tenemos que hacer lo mismo porque entonces no construimos sociedad. Oiga, y a veces la misma población afro se discrimina entre sí, ¿no? Endorracismo se llama eso porque es que no nos olvidemos yo he estado un par de veces en África por razones de mi vida y la historia de la esclavitud es bueno que se conozca no en este programa quizá en otro programa porque es que los esclavistas que empezaron siendo los portugueses por autorización de un papa lamentablemente ponían a negros a cuidar a negros esclavos entonces se comenzaron a generar entonces viene un hilo conductor que se incrustó en los ADN y por eso porque mire si el 32% de los negros o afrocolombianos como lo quieran llamar del Valle del Cauca votara por mí estoy elegido claro y sería como lo más obvio como lo más lógico ¿no? lo que uno pensaría que venían a apoyar a su república eso pensaría uno ¿no? como por lógica y sería la primera vez ¿no? que el Valle del Cauca tenía un gobernador electo negro la primera vez pero para ser el mejor no para llegar a ser tonterías es para llegar a ser grandeza es para desmontar esos paradigmas de que somos perezosos de que no somos capaces no, nosotros somos como todo el resto de Valle del Cauca y colombianos hombres y mujeres inteligentes capaces preparados lo importante es demostrarlo bueno, pero usted se está enfrentando al frente a la maquinaria como le pasa a muchos como le pasa a la mayoría y se sabe que una gran maquinaria también que quiere poner ya su sucesor ahí en el palacio de San Francisco su sucesora sucesora muy sencillo hablemos con cifras y resultados en la elección en la contienda pasada Oscar Gamboa Cristian Garcés Mauricio Ospina Alejandro Campos nos enfrentamos a la actual gobernadora yo recuerdo que hasta con mofas decían pobrecitos Dillian va a sacar lo que ustedes saquen no va a llegar ni a la mitad de lo que Dillian va a sacar ojo no lo digo yo lo dijo alguien cercano a la actual gobernadora si eso se demora un mes más hubiera podido ganar Cristian Garcés si eso fue un comentario muy generalizado el voto en blanco fue casi 270 mil votos porque lamentablemente hoy se impone más el voto ante alguien que el voto por alguien que triste ¿no? bueno esa es la deformación de la democracia remontémonos a las elecciones presidenciales por maquinaria afuera el presidente de Colombia debió ser Germán Vargas porque tenía la maquinaria del Estado apoyada por el gobierno y en el Valle del Cauca el apoyo de la gobernadora y todo su equipo y fue una gran sorpresa y solamente sacó Vargas Lleras el 7% de los votos en el Valle quedó de cuarto en Palmira que es el fortín pues electoral de la doctora Dillian y su cuñado y su esposo grandes personas buenos amigos Fajardo en la primera vuelta sin tener nada en Palmira sacó 43 mil votos y Germán Vargas Lleras 12 mil que alguien me explique señores esto ya no es las elecciones de la maquinaria per se yo no estoy diciendo que las maquinarias todavía no tengan incidencia pero cada vez inciden menos cada vez el ciudadano es más autónomo con su voto cada vez el ciudadano es más rebelde con su voto y cada vez el ciudadano es más inconforme con las formas como seguimos gobernando y deformando el concepto esencial de la política que servirle a la gente bueno se nos ha terminado el tiempo doctor Oscar Gamboa pero queremos que muy brevemente nos diga cómo qué le aportaría usted al Valle del Cauca si llegara a ser gobernador lo primero una vocación de departamento yo les pregunto nosotros somos que agrícolas portuarios turísticos no tenemos identidad yo quiero que el departamento tenga una identidad ¿sabe para qué? porque eso nos da un norte para donde vamos como departamento y eso nos jala un esquema educativo por ejemplo Buenaventura está a dos horas de aquí de Tuluá a dos horitas ¿qué universidad de Vallecaucana tiene incorporada carreras que tengan que ver con el mar? ninguna ciencia del mar hay que ir a estudiar a Bogotá por Dios tremendo esto hay que reinventarlo y tenemos el puerto allí nomás tenemos el puerto aquí nomás segundo yo sí quiero que el departamento del Valle vuelva a ser la despensa agrícola de Colombia aquí en el Valle se sembraba hasta algodón ustedes los mayores que están viendo lo saben sorgo, millo, arroz esta es la despensa agrícola y nosotros tenemos que rescatar esa condición yo quiero que este departamento del Valle a partir de tener una identidad entonces actúe conforme yo por eso quiero que el departamento tenga el Instituto Departamental de Innovación y Desarrollo Tecnológico porque lo dijo Francis Bacon hace unos siglos la tecnología va a ser el que va a transformar los pueblos nosotros del Valle tiene que ser el departamento que salga adelante en tecnología y para eso necesitamos tener un Instituto Departamental de verdad no una cosa ahí no un cliché y obviamente yo quiero ser el gobernador del empleo y el ingreso es muy duro cuando uno se encuentra un padre de familia o un joven profesional hombre o mujer diciéndonos ayúdenme con un puesto y usted que estudió administrador de empresas pero en lo que sea en lo que sea eso es doloroso porque cuando no hay empleo no hay ingresos la desesperanza acunde tremendo impresionante pues doctor muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que esperamos tenerlo más adelante otra vez para que nos siga contando todos los proyectos seguramente que sí porque que ergonomía tan agradable estar en este canal estar en este programa y estar compartiendo con los hermanos tuluños claro que sí y muy agradable hablar con usted también muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en el personaje de la semana lo tendremos próximamente en otra oportunidad esta es la información desde el personaje de la semana con sugi pateño para cns noticias cuando fue la última vez que limpió su colon si la respuesta es no su vida puede estar